Dale, uno, dale, ya hoy, dale A los foques, dale con el toque, toque Dale con el toque, toque Stamos aquí, ya en el bloque Con el toque, toque No sé, pero yo sé que rompe No sé, pero yo sé que rompe A los foques, dale con el toque, toque Dale con el toque, toque Tamo aquí, con el bloque, con el toque, toque No sé, pero yo sé que rompe No sé, pero yo sé que rompe Tú sabes que me llaman un general To' cabrón, bien, bien brutal Ustedes no me pueden, no me pueden parar Na, 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 na Just in case ya niggas forgot I'm a room man, just running spa Yeah, I already know this jam is hot And I can feel it all the way to the parking lot No sé, pero yo sé que rompe No sé, pero yo sé que rompe A lo fuck it, dale con el toque, toque Dale con el toque, toque Tamo aquí, en el bloque, con el toque, toque No sé, pero yo sé que rompe No sé, pero yo sé que rompe A lo fuck it, dale con el toque, toque Dale con el toque, toque Tamo aquí, en el bloque, con el toque, toque No sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe, que lo vayó. A 200 mios mami sin el cinturón, se fue, me toque, toque, sube la presión. Mueve la cajera, rompe el ritmo en la canción. Yo quiero un verano contigo y quiero que no cambie de estación. Puta quiere acción, estar conmigo es el significado de satisfacción. Maldita trincación, si tú eres pura cocaína que me den con posesión. Dale, ponle marihuana a la bonga, que te la voy a meter mami donde te ponga. Toma, fuma, huele, ponte cachonda, que con esos tambores voy a hacer una conga. Dale, ponle marihuana a la bonga, que te la voy a meter mami donde te ponga. Toma, fuma, huele, ponte cachonda, que con esa narcota voy a hacer una conga. No sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe. A lo fuck it, dale con el toque, toque, dale con el toque, toque. No sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe. A lo fuck it, dale con el toque, toque, dale con el toque, toque. Tamo aquí, lleno el bloque, con el toque, toque. No sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe, no sé, pero yo sé que rompe. Sólo hablo con el.